Leyes pelotudas y el choreo que hay detrás de ellas. Hoy quería hablarles de esto, de esas leyes que están inventando últimamente con la excusa de inventar a supuestos incomprendidos de la vida y que en realidad no son más que una apuesta en escena para los negocios del gobierno. No es 29, pero los alerto. Hay ñoquis a mansalva, una sobredosis de ñoquis. La verdad es que esto no es algo nuevo, no es algo de hace unos meses. Hace años que se vienen aprovechando de estas problemáticas que en algunos casos son reales, para robar. Hace un mes se aprobó una ley que estoy casi segura que no habrás escuchado hablar, la Ley Nacional de Juventudes. Esta ley se aprobó por unanimidad, o sea que tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio pensaron que era buena idea destinar 2.000 millones de pesos anuales en esto que te voy a contar. Esta ley se implementó para unificar los organismos ya existentes, organismos de los que también estoy casi segura que no habrás escuchado hablar. O sea, ahora se va a conformar una Secretaría Nacional de Juventudes que va a unificar a los demás organismos que ya existen y que giran en torno a los jóvenes. Esos organismos son el Instituto Nacional de Jóvenes, la Mesa Interministerial de Juventudes, el Consejo Multisectorial de la Juventud y el Consejo Federal de la Juventud. Porque al parecer no alcanza con esos organismos. Tienen que haber muchos que cumplan exactamente la misma función. Es gracioso hasta que recordás quién paga la jodita. Perdón, pero tengo las bolas llenas. La directora ejecutiva del Instituto Nacional de Jóvenes es Macarena Sánchez. Y si no la conoces, te voy a contar quién es, porque no es un dato menor. Maca Sánchez es una jugadora de la primera división de fútbol femenina. No me digas que no sospechabas que el fútbol femenino tenía sus curritos con la política y el feminismo. Sánchez fue designada en diciembre de 2019 por Alberto Fernández al cargo que hoy ocupa. ¿Por qué te digo que es importante esta mujer? Porque fue designada por su militancia e inmoralidad por cobrar un sueldo exorbitante a pesar de cumplir con un cargo completamente inútil. Es impresionante esta historia. Además, es una aduladora serial de CFK. Porque no importa si te preparaste toda tu vida para cumplir con un cargo o si realmente sos idóneo. Lo realmente importante es cuánto le podés chupar las medias a los chorros. Volviendo al punto central, te voy a contar de qué trata esta ley que ya se aprobó y que tiene bajo su manto al organismo que Macarena Sánchez dirige. Según las especificaciones que podemos leer en el proyecto de ley, que por cierto se los voy a dejar en la descripción para que ustedes también lo puedan leer, esta ley busca Fomentar en las personas jóvenes la participación comunitaria, el compromiso público y los valores democráticos como la solidaridad, la equidad, la memoria, la responsabilidad y la identidad nacional. Hace falta que se los traduzca porque para mí es obvio. Promover la memoria. Suena a un lavado de cerebro de la gran flauta. Te comes un garrón de la gran flauta. Además, busca ejercer la representación necesaria ante los organismos oficiales de asesoramiento y contralor en materia de los medios de comunicación. Fortalecer el reconocimiento de las y los jóvenes ¡Habla bien, idiota! en la sociedad como sujetos activos de derecho. Porque no sé si sabían, pero los jóvenes no éramos sujetos activos de derecho hasta hace un mes y medio que se aprobó esta ley. Te toman por boludo. Te toman por boludo. Te toman por boludo. También busca promover la creación de los espacios de juventudes con perspectiva de género y articulación federal en todas las jurisdicciones del territorio nacional. Si tuviera que definir estas ideas que buscan promover, las definiría como progresismo totalitario. Buscan implementar las modalidades que rigen a nivel mundial, pero a la vez siguen insistiendo con su ideología, martillándole la cabeza a los pibes. Les pibis. Obviamente, esto basándose en si no crees lo que yo creo, sos antidemocracia y antipueblo. El eterno relato. Esperen, porque esto no es lo peor. Esta ley se jacta de brindarle a los jóvenes derechos que antes no tenían. Como estos. Derecho a resguardar su intimidad. Derecho al acceso a la justicia. Derecho al deporte y a la recreación. Derecho a vivir en un ambiente sano. Derecho a la elección de religiones o creencias. Te puedes ser tan pelotudo. Y así, en este proyecto, podemos leer un montón de artículos disparatados más que dicen haberles dado a los jóvenes derechos que antes no teníamos. Porque al parecer, antes de que esta ley salga, no teníamos derecho a elegir qué ejercicio hacer o en qué Dios creer. Esta Secretaría Nacional de Jóvenes es dirigida por siete directivos. Macarena Sánchez a la cabeza. Ignacio Tamay, que ya es director nacional de la mesa interministerial. Paloma Torello, militante de la Cámpora. Tomás Lerner, militante de la Cámpora también. Juan Pablo Gómez. Walter Fabián de las Toscas. Y Santiago Paonelli. Casualmente, estos siete jóvenes ya ejercían cargos en los organismos preexistentes que giran en torno a las juventudes. Traducción. Mi diagnóstico. Se siguen inventando carguitos para que los mismos ñoquis se puedan seguir alimentando de la teta del Estado. Al parecer, Lucas Grimson, o más conocido como Les Pibis, Les Pibis. fue el primero de los muchos jóvenes que vamos a ver ocupando un cargo sin sentido con la única proyección de seguir siendo unos vividores del Estado cuando sean grandes. ¿Qué quiere ser cuando sea grande? Pero esperen, porque esto que les dije no es lo peor. Macarena Sánchez cobra un sueldo de 430 mil pesos por... no sabemos muy bien por qué. Porque, con una mano en el corazón, ¿por qué carajos cobra más que un diputado? No es ministra. A ver, para que se entienda mejor, porque hoy por hoy no tenemos mucha noción de la magnitud del valor del peso. No vale nada. Pero aún así, por esos 430 mil papelitos de colores que cobra Macarena Sánchez por mes, un jubilado tiene que esperar más de 17 meses para obtenerlos. Sinceramente, no hay forma de estar a favor de esta cosecha masiva de parásitos. Y para que lo tengan en cuenta, el gobierno todavía está debatiendo en pleno diciembre si le van a dar o no un bono a los jubilados. Pero no discuten si poner o no plata en estas pelotudeces. Bueno, si les gustó y si les interesa que haga videos hablando sobre la cantidad de leyes pelotudas que sacan, háganmelo saber en los comentarios que voy a estar leyéndolos. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y ahora YouTube. Pero además, también ahora tenemos comunidad en Discord donde hablamos de todo, gaming, criptos, lo que sea. Así que bueno, nos estaremos viendo la semana que viene. Bye, bye. Gracias.